Gracias, buenos días hacia Raquel Mejía, a todos nuestros televidentes, rápidamente, únicamente describo lo que está ocurriendo en este sector de Lomas de Toncontín. Pese a la prohibición por parte de las autoridades de la Alcaldía del Distrito Central de regular la comercialización del agua, como podemos mostrar en las imágenes de mi compañero Luis Zelaya, a esta hora de la mañana son aproximadamente unas 100 pipas, las cuales se encuentran cargando agua para distribuir a aquellas colonias de la ciudad capital donde no está llegando el agua. Continúa siendo un negocio redondo del siglo XXI la comercialización del agua y el Distrito Central, pese a la ordenanza de la Alcaldía, para que no se esté distribuyendo con mayor cantidad de estas pipas para uso industrial, incluso para la construcción. Aún así se continúa comercializando el agua como pan caliente en la ciudad del Distrito Central. Así las cosas en esta estación donde se sigue cargando el agua, aunque las colonias aledañas no tienen el vital líquido, las autoridades del Zana sí continúan comercializando y haciendo negocio con el agua en la ciudad capital. Compañero, voy con ustedes. Gracias, Alex Cáceres. Este también, hay gente que dice que al final esa escasez es producto de que quieren vender agua. No, no hay que ser tan mal pensado. Es que no llovió, hombre. No llovió. Pero... No llovió y hay que ser agradecidos con los que tienen pipas. Sí, porque le dan la ayuda. Sí, porque le dan la ayuda. Pero hay gente que dice que todo esto se inventó para provocar una escasez de agua y que los de las pipas hagan negocio. No, no llovió, no llovió lo suficiente ahora. Pero ¿de dónde sacan agua ellos siempre? Del pozo del Zana de las mismas represas. El Zana tiene pozos. Ah, pero entonces ¿por qué el Zana sí tiene para las pipas y no para las colonias? Porque son pozos y hay lugares en donde es regalada. El Zana A regala agua. O sea que si cualquier particular quiere ir, no tiene agua en su casa. Le vende barato, le vende barato. Y además yo sigo sosteniendo que en Honduras, en Tegucigalpa, quien paga más cara el agua no es el rico. Es el más pobre. Es el más pobre porque se lo compra por toneles. Por toneles. Y cada tonel está costando entre 30 y 40 lempiras. El que tiene billete compra una pipa de 1.500 lempiras, llenó su tanque cisterna y se baña todos los días. Ese le espera el eje.